...de una elevación importante, pero me parece que ella, a Dios gracias, no se golpea contra la madera. Charlie, creo que Pilo le motiva un poco el golpe a ella. Le motiva el golpe. Ahí Pilo le mete los brazos. Aquí va. Este golpe es muy fuerte, evidentemente. Ella, me parece que no se golpea la cabeza, es muy importante. Y no se golpea contra la barda. A la par de la tía. Ahí estaba la tía. Sí, 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 casi le cae encima. Este vuelo es impresionante. Y por el bullizo que escucho, me parece que ella, en cualquier momento...